¡Suscríbete al canal! Y exaltemos, movilosos, su cojanza que no tiene rival Levantemos con orgullo la bandera de rojo, blanco y rojo Y que hundere por cualquiera como símbolo de paz y libertad Adelante, liberales, continuemos de frente sin parar Como hermanos, siempre unidos, y rúfanos de nuestro color Muchos años en trabajo ayudo, de tiranos, corruptos y villanos Nos movieron a comenzar la lucha, que logró derrocarnos para siempre Nuestras filas de gente progresista, son baluarte de nuestra democracia Son su fruto las leyes que tenemos, en el lado el seguro y el trabajo Morazán con sus luchas libertarias, inspiró con visión nuestro destino Hay de aquel que se aparte del camino, traicionando su noble pensamiento No olvidéis que en la unión nace la fuerza, que nos trae victoria tras victoria Nuestra historia está escrita en letras de oro, en el íntimo diario de la patria Adelante, hondureños, terroroso partido liberado Y exatemos, rubinosos, su confianza que no tiene rival Levantemos, con orgullo, la bandera de rojo, blanco y rojo Y que hondere, por lo que quiera, como símbolo de paz y libertad Adelante, liberales, continuemos de frente sin parar Como hermanos, siempre unidos, y un pano de nuestro color Siempre adelante, ni un paso atrás Que viva siempre, el glorioso partido liberal Gracias por ver el video